Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional diario. Le damos gracias a Dios por su benevolencia, por su amor y por su misericordia. Les saluda el pastor Pedro Carrillo y hoy es viernes 7 de agosto del 2020. Hoy es día festivo aquí en Colombia y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla en los estudios del ministerio Un Millón de Guerreros. Hoy se celebra aquí en Colombia el Bicentenario de la Independencia o lo que se conoce como la Batalla de Boyacá. Pero nosotros estamos aquí, nuestro devocional es en días festivos o en días normales. Aquí estamos en la presencia del Señor porque a nuestro Dios hay que adorarlo todos los días. Señor, aquí estamos Dios, elevando oración ante ti, adorándote, colocando este día en tus manos. Señor, para que tú bendigas todas las actividades que nosotros vamos a realizar en el día de hoy. Señor, que hayamos tomado conciencia de los errores del día anterior, que meditemos y podamos nosotros corregir nuestro caminar en nuestra vida. En el día de hoy seguimos en Juan capítulo 21. Estamos en el versículo 15. Seguimos en ese pasaje que leímos la vez pasada. Juan 21.15 Vamos a leerlo con la bendición de nuestro Dios. Dice la palabra Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras. Más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Señor, hemos leído tu palabra. Necesitamos un disertar sabio de tus escrituras. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe para develar lo que está escrito en este pasaje. Señor, que aprendamos, que seamos exhortados, que adquiramos sabiduría de lo alto, madurez en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar el tema de la madurez, de la madurez en el cristiano. Porque necesitamos nosotros conocer todas estas cosas. Y hoy es un día especial para eso. Nosotros como creyentes pasamos por etapas. Nuestra vida cristiana se divide en etapas. La primera etapa que nosotros vivimos en el Señor es una etapa de inmadurez. No importa la edad en la cual nosotros lleguemos al Señor. Es posible que lleguemos jóvenes. Pero aunque lleguemos jóvenes, todos tenemos que pasar por las mismas etapas. Y aunque lleguemos nosotros ya maduros, con unos añitos, sin embargo, tenemos que pasar por el mismo lugar. Por las mismas etapas que todos los demás tenemos que pasar. La primera etapa del creyente es la etapa de la inmadurez. Así le llama el apóstol Pablo. Somos inmaduros cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. La inmadurez, vuelvo y les repito, no tiene nada que ver con nuestros estudios teológicos o nuestros estudios seculares. No tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con el nivel social. Es una etapa por la cual pasamos todos. Porque es donde se ve en pleno nuestra vida como creyentes. Inmadurez, pero que vive en la carne, plenamente en la carne, donde se ve el temperamento 100% que nosotros traemos del mundo y que todavía no ha sido tratado por el Señor. En esa etapa de la inmadurez, le servimos al Señor, amamos al Señor y le servimos con mucha decisión, con mucho amor, con mucho gozo, con mucha entrega, con mucha fuerza, con mucho celo. Nosotros cuando comenzamos somos muy celosos de las cosas del Señor, peleamos por las cosas del Señor. Creemos que conocemos más la Biblia que todo el mundo y peleamos cuando alguien utiliza de pronto un versículo bíblico de una manera incorrecta. La carne está en pleno cuando nosotros estamos en la inmadurez, cuando comenzamos en las cosas del Señor. Si nosotros observamos a los discípulos, los doce que fueron llamados por el Señor, si observamos a Pedro, que estamos hablando aquí de Pedro, ustedes saben que Pedro era muy intemperante, era muy imperativo, era acelerado, era imprudente y hacía cosas verdaderamente necesarias. Como el tomar la espada, cortar orejas, y esas son cosas que como cristianos se ven totalmente inapropiadas. Pedro era acelerado, Pedro salió a caminar por las aguas, luego se estaba hundiendo, después comenzó a gritar, el Señor le tocó meter su mano y sacarlo. Pedro peleaba con los compañeros peleando por el primer puesto y decía que ahora que muriera el Señor, él iba a tomar el primer lugar. Si observamos a Juan, a Jacobo, eran tan intemperantes, tan agresivos, que se les llamó hijos del trueno, porque eran belicosos, agresivos. Y Juan, ustedes saben que escribe la epístola de Juan y ustedes lo ven que habla de mucho amor, pero al principio no era así. Juan fue el que le dijo al Señor que se quería sentar a la derecha y su hermano a la izquierda cuando Jesús estuviese allá en el reino. Juan fue el que le dijo al Señor, si quieres, mandamos que descienda fuego del cielo para que los consuma a todos los samaritanos que no quisieron dejar que tú pasaras por estas tierras. Ellos eran así y Jesús tenía que estar siempre calmando las cosas. Jesús tenía que estar colocándole la oreja que ellos cortaban y les decía a ustedes de qué espíritus son. Ustedes no están para andar quemando a la gente, para estar consumiéndola con fuego. Y así eran los demás. Todos eran así, belicosos, peleoneros, en fin. Esa es una etapa en donde ellos verdaderamente amaban al Señor. Ellos lo habían dejado todo por seguir al Señor. Pero había mucha inmadurez. El temperamento se veía pleno, se veía en un 100%. Todavía ese temperamento no había sido transformado por el Espíritu Santo. Y Dios necesita llevarnos a ese nivel de la madurez. Sacarnos de esa etapa de la inmadurez. Donde cometemos errores, donde hacemos imprudencias, donde cometemos fallas, inclusive caemos en pecado, porque todavía hay mucha inmadurez. Pero el Señor ve que en nosotros hay amor, hay decisión para servirle. Y entonces comienza el Señor a meternos en pruebas, que es la segunda etapa por la cual nosotros pasamos. Comienzan a venir las pruebas en nosotros, las dificultades, las aflicciones, el dolor, el tiempo en donde pasamos por situaciones terribles. Ese es el tiempo de la prueba. ¿Para qué el Señor permite que vengan las pruebas en nosotros? Porque Él necesita moldearnos, enseñarnos, necesita quebrar esa carne que está bastante fuerte, bastante activa. Necesita también aniquilar el ego, porque el ego está muy elevado. La confianza en sí mismo tiene que ser quebrada y romper con todas esas ataduras que hay en nosotros. Y el Señor es especialista en esto. La forma de trabajar de Dios nosotros a veces no la entendemos y nos parece como injusta. Porque cuando nosotros estamos en la etapa de la inmadurez, nosotros decimos que como cristianos a nosotros, nosotros no podemos padecer, no tenemos por qué pasar por pruebas, a nosotros no nos entra la brujería, a nosotros no nos tocan los demonios. Y comenzamos a decir una cantidad de sandeces. Entonces, aseguramos unas cosas que lógicamente es de personas que todavía no tienen experiencia. Pero el Señor comienza a pasarnos por pruebas. Recuerde que Él dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, el Señor nos va metiendo por todas esas etapas por donde Él pasó. Recuerden que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. También dice la palabra que por lo que padeció, aprendió lo que es la obediencia. También dice, allá en Isaías 53, dice que Jesús es experimentado en quebranto. Y nosotros todavía no estamos pasando por esas cantidades de pruebas. Algunos ya han pasado por esas pruebas y se dan cuenta que su vida cada día es quebrada, es transformada. Entonces, la segunda etapa por la cual nosotros pasamos es la etapa de la prueba. Pedro amaba al Señor, eso sin duda. Él lo amaba, aunque decía cosas imprudentes como Te amo más que los demás, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, ir a la cárcel si es posible. Y todas esas cosas, el Señor escuchaba y no decía absolutamente nada, pero sabía que eran palabras imprudentes. Y en una ocasión, acá en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, Satanás se le acerca a Jesús y le dice, necesito que me des permiso, te solicito un permiso para atacar a Pedro. Él está muy acelerado y asegura y habla cosas y yo quiero que me permitas atacarlo. Imagínense eso, Satanás se acerca a Jesús para que le dé permiso para zarandear a Pedro, para atacarlo, para afligirlo. Y lo más lógico, lo que nosotros pensamos en la etapa de la inmadurez, es que Dios a nosotros nos guarda y Dios no permite que el diablo nos toque, que el diablo nos haga daño. Él no permite que los demonios nos toquen. Eso lo aseguramos nosotros en la etapa de la inmadurez. Pero Satanás llega a pedirle permiso a Jesús para atacar a Pedro. Y encontramos que Jesús le permite a Satanás que ataque a Pedro. Eso para nosotros es inconcebible. Eso para nosotros no lo entendemos. Y llama a Jesús a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pedro cuando oye eso, pues yo creo que Pedro se imagina, dice, me imagino que le dijiste que no. Porque tú me amas, porque tú eres el Señor, porque tú eres todopoderoso. Y porque ningún demonio nos puede tocar mientras nosotros le sirvamos al Señor. Y Jesús le dice, Pedro, sí, yo le he permitido a Satanás que te ataque, que te meta en pruebas. Pero voy a orar por ti para que tu fe no falte en medio de la prueba. Y cuando tú vengas de la prueba, yo sé que tú vas a fortalecer a tus hermanos. Eso nosotros no lo entendemos. ¿Cómo es eso? Si nosotros tenemos un cerco de protección, un muro de protección, y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros en la etapa de inmadurez aseguramos todas esas cosas. Pero nuestro Dios tiene un plan que usted no lo entiende. Y es el plan de las pruebas para poder llevarnos al nivel de la madurez. ¿A qué se refieren las pruebas? Se refiere a pasar dificultades, escasez, falta de dinero, murmuración, ataques contra ti, de pronto aflicciones espirituales por hechicería, por brujería, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con el esposo, con la esposa, con los suegros, dificultades con hermanos de la iglesia, gente que falla, gente que te roba, gente que te ataca, enfermedades. Todo eso es pruebas. Todo eso son pruebas. Y todo eso viene para enseñarnos, para madurar nuestras vidas, para quebrar la carne, para romper el ego. Todo eso viene para eso, para cambiarnos, para transformarnos. Una cosa es Pedro antes de pasar por esta prueba de haber negado al Señor. Y otra cosa es Pedro después de esa prueba. Antes de la prueba, hablaba, hacía cosas. Pero después de la prueba, llega Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Porque Pedro cada vez que hablaba, se comparaba con los demás. Y decía, aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. O sea, él siempre se ponía como mejor que todos los hermanos y que amaba más a Dios que todos los demás y que se sacrificaba más que todos los demás. Y entonces Jesús le hace la pregunta, Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Y Pedro ya, con una voz más calmada, con un temperamento más calmado, le dice, Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. No así como antes que yo decía que más que todos, pero te amo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, sí, yo te amo. Y por tercera vez le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Y él comenzó como a entristecerse, a recordar pues la situación por la cual había pasado. Pero le dice, Señor, tú lo sabes todo. No te voy a decir nada porque tú conoces los corazones y tú sabes si en verdad yo te amo. Ya ese es otro Pedro. Ya ese es un Pedro diferente, un Pedro más calmado, un Pedro con más paciencia, menos intemperante, menos inmaduro. Ya es una persona que pasó por una prueba y que ya piensa y actúa de una manera diferente. Porque para eso es que vienen las pruebas, para calmarnos, para tranquilizarnos. Dice Santiago, acá en el capítulo 1 de Santiago, dice, Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra no se entiende. Cuando uno oye a Santiago decir, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es un poco como extraño porque las pruebas no producen gozo. Las pruebas producen lágrimas, producen aflicción, dolor, tristeza, desánimo. Pero dice Santiago que hay que tener por sumo gozo cuando uno entra en pruebas. Pero dice él, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia tenemos nosotros que analizarla muy profundamente. Porque aquí en el griego también se puede traducir sabiduría. O sea, que la prueba de vuestra fe es la que produce la sabiduría, la paciencia en nosotros. Ya somos más tranquilos. Ya somos más pacientes. Ya no somos tan acelerados cada vez que pasamos por una prueba. Las pruebas quebrantan la carne, quebrantan el ego, quebrantan el aceleramiento y van trayendo esa madurez. De nosotros van a hablar. Mucha gente va a hablar mal de nosotros. Y una de las cosas que más nos molesta es que nos toquen nuestro ego. Porque hablar mal de nosotros es hacer que lo que somos se vea en menor grado de alguna manera. Y eso es atacar al ego. Atacar ese orgullo que hay en nosotros de lo que somos. Y comienzan a hablar de nosotros, a veces con razón, a veces sin razón. A veces nosotros mismos damos razones, a veces para que la gente hable. De todos modos, comienza la gente a hablar de nosotros. Y eso para nosotros es terrible. Y en nuestra etapa de inmadurez, queremos coger esa persona que habló mal de nosotros. Y queremos acabarla, queremos confrontarla, queremos llevarla a las autoridades. Porque esa persona habló mal de mí. Y esa persona es el diablo. Y resulta que Dios permite todas esas cosas para que el ego vaya siendo quebrantado. Para que la persona vaya adquiriendo esa callosidad en el espíritu. Para que no sea tan sensible. Porque nosotros en nuestra inmadurez somos muy sensibles. Por todo reclamamos. Por todo queremos ser agresivos con aquella persona. Porque somos muy sensibles. Cualquier cosita nos hiere, nos afecta. Y la paciencia o sabiduría es comprender un poco más las cosas como son. Y aprender a convivir con las pruebas y con las dificultades y con los problemas. Dice el apóstol Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero nosotros a veces no entendemos eso. Porque cada prueba que viene en nosotros va trayendo una enseñanza. Va trayendo madurez en nosotros. Y va haciendo que nosotros cambiemos y que tengamos más sabiduría. Al momento de tratar a los demás y de comportarnos. Dice también el apóstol Pablo que por todo y en todo había sido enseñado. Tanto para tener abundancia como para tener escasez. Para estar saciado y para tener mucho. El apóstol Pablo dice eso me ha enseñado. Las situaciones de escasez me han enseñado. Ya yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y nosotros cuando entramos en situaciones de escasez. Ahora en esta etapa de la pandemia. Que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones terribles. En donde no se puede trabajar, no se puede salir. Los negocios no se pueden abrir. Y hemos pasado por unas situaciones económicas terribles. En donde a muchos les tocó entregar su casa. Irse a vivir con la familia. Vivir incomodidades. En fin. Esto fue una prueba terrible. Por la cual hemos pasado todos. Pero que esto nos ha enseñado. A que la confianza que teníamos en el dinero. La confianza que teníamos en nuestra inteligencia. En nuestra fuerza. En nuestras habilidades para los negocios. Toda esa confianza se fue al piso. Y ahora solamente confiamos en él. Y nos hemos dado cuenta que en estos tiempos de dificultad y de escasez. El Señor ha sido nuestro proveedor. No nos ha faltado nada. No nos hemos muerto de hambre. Porque no sabemos cómo. Pero siempre ha aparecido la comidita. Para nosotros permanecer en esta prueba. Y también otras pruebas también vinieron. Porque ahora la familia estaba encerrada. Viviendo todos en una sola casa. Y todos al mismo tiempo. Y eso era enfrentamientos. Eso era choques. Eso era. Y todo eso es prueba de temperamento. Para nosotros aprender a convivir con los demás. Todas las situaciones que se nos presentan. Nos van enseñando. Para irnos madurando. Dice Santiago. Dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso está en el capítulo 1. En el versículo 2. De Santiago. Para lo que están anotando. Pero dice Santiago. Pero tenga vuestra paciencia su obra completa. Para que seamos perfectos y cabales. Sin que nos falte cosa alguna. Dice que la paciencia o sabiduría. Que nosotros vamos adquiriendo en las pruebas. Esa tiene que ir hasta que cumpla su proceso completo. Que es llevarnos a ser perfectos y a ser cabales. La palabra cabales del griego ahí. También se puede traducir maduros. O sea. Que la sabiduría que vamos adquiriendo. La paciencia. Que nos va dando las pruebas. Nos va llevando a esa madurez. Y a esa perfección que Dios quiere. Entonces. El Señor nos va a pasar por pruebas. A veces se enseña. Que el cristiano. Cuando es hijo de Dios. Y no comete pecado. No pasa por pruebas. No pasa por dificultades. Que Dios no prueba a nadie. Porque ya Dios conoce nuestros corazones. Cuando nosotros somos inmaduros. Hablamos muchas cosas. Pero. El plan de Dios. Para perfeccionarnos. Para llevarnos a madurez. Es. A través de las pruebas. No nos gusta. Pero esa es la forma como Él trabaja con nosotros. Así pasó por el desierto. A Moisés. Así pasó por el desierto. A Abraham. Abraham. Dios lo probó. Con el hijo. Para que Él pudiese. Acabar con ese amor carnal. Que Él tenía con el hijo. Y que lo amara. Pero que no dejara de amar al Señor. Así también. Le tocó. A Moisés. Pasar por el desierto. Para ser molido. Y así. Todos vamos a pasar por el desierto. Así le pasó a José. Y así pasó también. Con Juan el Bautista. Que le tocó pasar por el desierto. Para poder formar su ministerio. Y salir con ese. Tiempo. Con esa etapa de poder. Que se le veía. Así también Jesús. Fue pasado por el desierto. 40 días. De prueba. Porque. Así es que Dios nos prueba. Para poder entregarnos su ministerio. Y después que Jesús. Pasa por prueba. A Pedro. Es cuando Él le dice. Pedro. Ven y pastorea. Mis ovejas. ¿Por qué no se las dio antes? Porque. Imagínese a Pedro como pastor. Mochando orejas. Eso sería terrible. Y Jesús necesitaba pulir. A ese pastor. De los judíos. Para que pudiese. Tener sabiduría. Al momento de pastorear. Y nosotros. Cuando estamos en el Señor. Amamos al Señor. Pero todo lo que queremos. Arreglar a los golpes. Las mujeres quieren arreglar todo. Cogiendo por los cabellos. A las demás. Y que tal que nosotros. Lleguemos hacia el pastorado. Imagínese. La pastora. Cogiendo por los cabellos. A las hermanas. Cada vez que hablen mal de ella. Eso sería terrible. Entonces. Dios no nos entrega. Ese ministerio. Hasta que no nos pasa. Por el desierto. Después que Jesús. Pasó por el desierto. Entonces. Comenzó. Su ministerio terrenal. De tres años. Aquí en esta tierra. A todos nosotros. Nos toca pasar. Por estas pruebas. Para nosotros. Poder llegar. A esa etapa de madurez. No es lo mismo. Predicar. En esa etapa de inmadurez. Que conocemos la Biblia. Y no sabemos. Todos los versículos. Bíblicos. Y tenemos ese fuego. Ese primer amor. Y hablamos de la Biblia. No es lo mismo. Predicar. Con conocimiento bíblico. Que predicar. Con experiencia. Las predicas. Que van con experiencia. Que van con esa sabiduría. Que nosotros hemos. Ya alcanzado. Con las pruebas. Son muy diferentes. Esas predicas. Son muy diferentes. Porque son predicas. De revelación. Donde se ve reflejado. Que la persona que está predicando. No está predicando letra. Está predicando. Una palabra que se ha revelado. En su propia vida. Una palabra. Que la aprendió. En ese rato. De prueba. Con el Señor. Entonces. Esa palabra va. Respaldada. Con sabiduría. Porque. Eso es lo que traen. Las pruebas. Sabiduría. Y la sabiduría. También nos sirve. Para comprender al ser humano. Y el por qué. El ser humano. Se comporta de esta manera. Y por qué se comporta de otra. Nosotros cometemos errores. Inclusive. Pecados. Fallamos. Y nosotros. Eso. Todo eso. Nos va enseñando. Todo eso. Va fortaleciendo. Nuestro carácter. Y. Cuando usted cometa error. Cuando usted cometa falla. Que se siente así como Pedro. Llorando. Con ganas de retroceder. No lo haga. No lo haga. Simplemente. Este es un proceso. En el cual. Tenemos que aprender. De los errores. Se aprende. De las fallas. Se aprende. Es cuestión de corregir. Es cuestión de. Tomar una lección. De todo lo que nos pasó. Y componer nuestro caminar. Y seguir hacia adelante. Pero no es tiempo de. 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 través de las pruebas nos gusten o no nos gusten por ahí vamos a pasar todo vamos a pasar por dificultades todo por pruebas por problemas porque esa es la forma como dios tiene para corregirnos y para romper las ataduras de los yugos que hay en nosotros padre gracias por tu palabra gracias por todos los que han estado escuchando que esto haya traído una lección a nuestras vidas un crecimiento en nuestras vidas que entendamos el procedimiento que tú tienes para con nosotros y que entendamos que la vida es un constante aprender que la madurez tiene que llegar que la sabiduría tiene que llegar para poder nosotros servir al señor de una manera correcta amados les invito para que estén dándole like allí al vídeo y para que todos aquellos que no se han suscrito se suscriban también le damos gracias a dios por los que multiplican los vídeos aquellos que predican con estas enseñanzas les bendigo y pueden hacerlo tienen el permiso para multiplicar estos vídeos para que llegue a más personas hay iglesias que están utilizando estos vídeos para disipular a los miembros eso me honra yo le doy pues gloria al señor y gracias a ustedes por la confianza por tenernos en cuenta bien amados esto es todo por hoy que tengan un día lleno de bendiciones y nos vemos el día lunes con el devocional para guerreros mañana sábado estamos en la oración de guerra espiritual que hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde hora de colombia así que los esperamos mañana sábado a las 6 de la tarde y el lunes con nuestro devocional diario hasta la próxima y que el señor les bendiga grandemente el señor les bendiga grandemente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.